Dora Alcántara ¿Qué tal es todo hoy? Pues bien, gracias al Señor ¿Bendió todo? Bendí todo, gracias a Dios ¿Qué tenía hoy de hoy? Tenía girasoles, tenía disciplina y botón ¿Todo lo bendí? Todo lo bendí, gracias a Dios, hasta falta hizo ¿Cómo vio la influencia de la gente a este cementerio? Bastante gente, gracias a Dios, y bien guardado por la policía Bien guardadito, gracias a Dios ¿Todo estuvo ordenado? Todo estuvo bien ordenadito, gracias a Dios Bueno, mi nombre es George Tom Lezama ¿Visitando a sus deudos? Sí, vengo a visitar los deudos Usted sabe que es un lugar sagrado, ¿verdad? Donde todos vamos a venir a descansar un día ¿Cómo vio el orden en el cementerio? Está bien ordenadito Hay buena asistencia, pues, de los familiares a los que están enterados aquí También, pues, hay buena asistencia a la policía, a los bomberos Eso está muy lindo, pues, la tarde está bien despejada y todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!